Me gusta estar a solas en algún rincón Porque siempre escucho un grupo Y me alegra el día Esa sensación de tenerte cerca, mi amor Poco más podría aguantar lejos de ti No sé cómo resistir Si no vienes voy, que es tan loca que soy Ya no puede más ni un minuto más Pienso tanto en ti y me asusta demasiado Que tú estés allí, que esto pase y no te acuerdes ya de mí Pienso tanto en ti, gasto las horas soñando Que en algún jardín me prometes que ya nunca más irás sin mí Ya me dio dormida, algo me desveló Y escuché tus llaves, mi amor No, 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 tú me diste un beso Y aunque quizás nos dormimos al salir del sol ¿Qué me das? Y aunque el día pinte igual Tú no haces despejar Todo te lo doy Y es tan loca que soy Ya no puede más ni un minuto más Pienso tanto en ti y me asusta demasiado Que tú estés allí, que esto pase y no te acuerdes ya de mí Pienso tanto en ti, gasto las horas soñando Que en algún jardín me prometes que ya nunca más te irás sin mí Me gusta estar a solas en algún rincón Porque siempre escucho tu voz ¿Qué me das? ¿Qué me das? Gracias por ver el video.